Este fin de semana pasado he estado en Villacañas, donde me sentí espectacular. Porque el mejor guía que pude tener es uno de mis mejores amigos aquí en España. El que simplemente me abrió sus brazos su amistad cuando llegué a Amazon Mad6. Él era el lead de Procurement y yo la médica de Mad6. Así fuimos creciendo ambos dentro de la empresa. Pasaron los años y cada uno tomó su destino. Un eslogan que yo siempre considero tener cuando empiezo una amistad es No importa la religión que seas, el partido político, ni lo que diga la sociedad de nosotros, sino lo que somos nosotros cuando estamos juntos y nos conocemos. Porque cuando le da la amistad a alguien te conoce más allá de lo superficial. Son esas personas que están en los buenos y en los malos momentos. Y Miguel Ángel Novillón es una de esas personas en mi vida. Siempre que he estado aquí me abrió la puerta cuando llegué y me abrió la puerta cuando me fui hasta el último día y me dejó ir con una sonrisa en los labios como yo cuando él dejó a Amazon y se dedicó a la política. Siempre va a tener mi apoyo, aunque no compartamos el mismo liderazgo. Cosas de la vida, amigos somos y partidos políticos no discutimos. Cuando se me ocurrió la brillante y magnífica idea de visitar Villacañas no fue simplemente por el hecho de conocer Villacañas. Yo tenía un objetivo de conocer Villacañas muy específico. Yo quería conocer las vendimias de España. Y Miguel le dio un giro en su cabeza como yo podía ver la vendimia realmente en España. Y simplemente me invitó a su casa. Y allí estuve, disfrutando un día encantador con esa familia que también es parte de la mía. ¿Qué me ha perdido? Es un día diferente a lo que están acostumbrados a ver en mis videos de YouTube. Miren dónde me encuentro. En un cultivo de uvas con las sobrinas aquí en España. Donde se cultivan de las mejores categorías de uvas. Y están vendimiendo. Se le llama a la cosecha de las uvas cuando se hacen con maquinaria o manual. En este caso, se está haciendo con una máquina industrial típico de la era moderna. Estando allí me enseñaron todos los viñedos. Yo estaba fascinada. No sabía si prefería las uvas a verdes o las uvas moradas. Si ya madura totalmente o a pleno madural. Si las dulces o las más ácidas. Y en ese mundo recorrí momentos increíbles. Tuve la oportunidad de subirme a una máquina de vendimiar. Señores, la modernidad está en España. Conocí máquinas que tienen 30 años de antigüedad. Pero las más modernas también las utilizan en Villacañas. Pero que el cultivo manual, la vendimia de los años antiguos. No deja de suceder en esta región. También en este pueblo se hace a mano. En familia, con niños, gente. Tener contacto con esas personas. Fue para mí una experiencia que jamás voy a olvidar. La vida increíble, magnífica, espectacular ha sido este recorrido por ahí. Pero dentro del recorrido por el campo mismo de la tierra agrícola, del seno que llega luego a mi plato, la botella de vino o el ramillete de uva, lo vi en ese lugar. Mira qué chulo fue. Pero lo mejor fue ver los niños correr entre el sembradío de uvas. Sí, los viñedos. Pero ver las familias caminar por este es algo que me llenó de emoción y entusiasmo. Me recordó a mi niñez. Al salir de vacaciones con mis padres, la familia junta. Ese momento de compartir que aún cuando vas creciendo, lo mantienes en tus lindos recuerdos, en esos momentos que difícilmente puedes olvidar. Esos de en ti están de Villa Caña. Pero la cosa no quedó ahí, que de subirme a una máquina, de pasear por los campos, de probar su vino, de probar su comida. No, esto siguió a más. Conocí personas maravillosas como la bisabuela de Claudia, uy, que tiene 92 años y mi abuelo acaba de cumplir 100. ¿Te das cuenta las cosas en común que tenemos en familia? Pues sí, eso ha pasado. Conocí a los agricultores y los cultivadores de estos en esta hermosísima población de solo 9000 habitantes. Pero esos 9000 habitantes se conocen todos. Si uno ayuda al otro, el otro ayuda a uno. Donde uno se necesita está el otro. El apoyo es conjunto. Es un pueblo que da gusto ir a vivir, de querer compartir con esa población, de pensar en ese momento, de descubrir eso. Porque yo no estoy viviendo esto en mi vida, porque no tengo una casa aquí para compartir con este maravilloso pueblo. Si tienen hospitales, plaza, iglesia, castillo, de todo. Esta gente tiene todo. Tienen tanto de todo que tienen los hilos. Un lugar que ya es un museo, claro está, pero donde vivieron más de 200 familias en casa debajo de las tierras para economizar. Imagínense, su techo era la tierra y sus paredes continuaban siendo las tierras. Aquí vivían grandes familias, tenían habitación, cocina, baño, enseres para los animales. En fin, lo que tenemos hoy día afuera, ellos lo tenían debajo de la tierra. Y están ahí, conservados, para que lo puedas ir a disfrutar, experimentar, tocar y al mismo tiempo hacerte una instantánea para recordarlo y luego conversarlo con tus seres queridos amigos en Instagram, Facebook, por donde quiera, para que la gente de España y la que viene fuera también se interese por conocer estos maravillosos hilos rodeados de historia. ¿Y aquí hay luz, Miguel? Sí. ¿Esta es la ventana de tu artículo? No, 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 no. Esa es la que me he dicho. ¿Y esa es una cama? Esto es para los animales. Ah. Mira, las albarcas de antiguamente, los de Zapatero, las ceras donde cogían la uva y la acetona. Con eso cajón media. En la culto de llevar la comida. Sandorias para pasar por el trigo. Las hoces para cortar el trigo. Y esto, en el río, las tablas para lavar la ropa. Significa, chicos, que no había lavarropa. Bueno, bueno, no. Lo que era era un poco bajita. ¿Cómo ven? Para los chicos les queda muy bien porque son pequeños. Pero para un grande como Miguel tiene que agacharse. Y yo. ¿Y esto aquí era por caballos? Esto es de los, eso es, de los bueyes, sobre todo había bueyes y con las. Y estos son arados. Últimamente se ha lavado. El arado, el arado y la trilla para separar el grano de la paja. Y esto se va a poder hacer los quesos. Si te fijas, todavía se sigue la corteza, así del queso. Y quedaban grabados, ¿verdad? Están bajo tierra. Están bajo tierra. Tenían que hacer salidas al suelo. Para tener algo de luminosidad. Estamos debajo de la tierra. Le ponían ahí Esto para atrás Le ponían ahí un trocito de Torcino de jamón o de queso Y cuando venían a comer los ratones Los pájaros Los ropa pájaros ¿Qué es? Atrapado estamos Yo estoy en un cuarto ¿Qué sigo? No, sigo Alberto Vale, ¿qué querés que vea? ¡Guau! ¡Qué habitación! Un maletín Qué chulo este cofre A ver ese ¡Guau! Es antiguo, mira, hay un maletín El toallero, mira qué chulo ¿Esto para qué es? Un espejo para ver, ¿no? Un palancanero Eso es como esto, Alberto Tíos Mira No tenía un rifle y lavado, ahí ¿Esto cuándo era? ¿Vamos a volver? ¿Y la amuleta? ¿No era rota? No, algunos 70, 80 años Alberto, no pasa nada ¿Qué te ha visto? Claudia, sí, Alberto La amuleta ha vivido aquí La amuleta ha vivido aquí Y el abuelo fue a traer un cibre, ¿verdad? Y el abuelo también ¿Y aquí? No le vamos con las caritas Qué chullito Alberto, no sé dónde estás Pues sigue Es que tú eres mi guía Vamos a ver las cosas, ¿eh? Ah, mira la luz Ah ¿Esto era otro salón? Este sería el salón más majo Gigante La salita de estar Mira, con la primera comunión Según el tiempo Si fuera el vino de verano Pues usaban aquello Para poner fuego Pero la gente aquí No era muy alta, ¿no? Era su niño Mira Comedora con espejo Lo que era para los invitados Es este Pero la cosa no se queda ahí Hay que visitar los viñedos Hay que ver Cómo se toma El pH de las frutas Para convertirse en vino Cómo se almacena Visitar las bodegas Uy Y el ayuntamiento Ni te cuento Si vas ahí Vas a tener un trato Exquisito Porque esa gente Simplemente quiere Abrirte las puertas Para que le visites Le conozcas Y hables de ello De lo bonito Que es ese lugar Y si te lo planteas Muy bien Allí te puedas mudar Pero bueno, señores Ya han visto Que yo me la he pasado Maravillosamente Genial Quiero decirte Gracias Miguel Ángel Por esta experiencia En familia Como siempre Que me abres Tus puertas Y los brazos De tu casa Estos son momentos Que tú No te puedes perder En familia Los chiquillos detrás Y tú como padre Familiar Responsable Le sigues corriendo Inmediatamente Para que no se te pierda En este lugar Simplemente me queda Decirte Que si aún no te has suscrito Suscríbete Así nos vemos En el próximo video Te quiero Guapurri Y no se te olvides Visitar El pueblo De Villacaños Que está Espectacular Todo el pueblo Espectacular Los molinos Y no te olvides Que yo soy Yaqueli Con dos Y Y al principio Y al final Para que no haya Confusión de nombres Y este Es mi reino ¿No?